Además, autoridades del Ministerio de Trabajo instan a los guatemaltecos para aplicar al plan de movilidad laboral, que este no tiene ningún costo, y al mismo tiempo hacen un llamado para que no se dejen sorprender por estafadores. Por esta razón, antes de que finalice el año, reclutadores, en especial de los Estados Unidos, continúan en búsqueda de mano de obra guatemalteca. Se instó a estar pendientes de las redes del Ministerio de Trabajo. Actualmente, más de 3.800 personas han viajado a través de este programa, específicamente por las gestiones que realiza el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, es importante mencionar que este año el país obtuvo un aproximado de 15.000 visas de trabajo, que algunas fueron a través del Ministerio de Trabajo y otras a través de reclutadoras privadas. Sí quisiéramos resaltar en ese sentido que hay un cumplimiento muy específico en cuanto a la gratuidad que tiene este programa. El programa no tiene ningún cobro, que en lo que falta del presente año estamos gestionando 260 oportunidades más de trabajo temporal en el extranjero, y es el número de personas que viajarán de aquí hasta que termine el año. Asimismo, ante el aumento de visas laborales anunciado por el gobierno de los Estados Unidos, se trabajará para que la mayor cantidad de cupos sea para ciudadanos guatemaltecos.